LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. Los diálogos entre figuras importantes, figuras preponderantes en un país, no son nada nuevo. En cierto modo, también tenemos que admitir que los diálogos que pueden llevar al consenso son absolutamente necesarios e importantes para el desarrollo democrático, para que la dinámica del país pueda seguir corriendo sin escollos en el medio. Resulta sorpresivo, resulta interesante, resulta nuevo, absolutamente novedoso, que sea el presidente de la República que en lugar de invitar al Palacio Nacional, la sede de gobierno a figuras de la oposición, sea el que vaya justamente a los escenarios de ellos. La prensa ha dado a conocer, como ya ustedes lógicamente, posiblemente deban saber, el presidente Abinader ha visitado a Guillermo Moreno, excandidato presidencial del partido Alianza País, fue y visitó también al doctor Leónel Fernández, excandidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, y también visitó a Danilo Medina, expresidente de la República. En cierto modo, unos más que los otros, trabajaron, invirtieron recursos, invirtieron dinero, invirtieron recursos mediáticos, influencia, política, movieron todo lo posible para que Luis Abinader no fuera presidente el 5 de julio. Hablamos de la oposición. La gente está que vota chispas con el presidente. La gente está molesta realmente con el presidente Luis Abinader, porque él ha ido a los escenarios de la oposición, de aquellos que en cierto modo, por lo menos en lo que se refiere a Leónel Fernández y a Danilo Medina, son co-culpables de la gran problemática social, la gran problemática económica, la delincuencia y todo lo que al día de hoy sigue incidiendo y sigue siendo un verdadero escollo para el desenvolvimiento normal de nuestro país, tanto en lo económico, en lo social, como en lo político. En el caso de Guillermo Moreno es distinto, tiene ciertas culpabilidades por haber siempre hecho de forma indirecta causa común con el oficialismo de turno para que los opositores no hayan podido llegar al poder. Pero las grandes maldades, los daños irreparables que Leónel Fernández y Danilo Medina han hecho a República Dominicana es algo que el pueblo no olvida y que todo lo contrario. Cada día crece más el deseo de ver personas en la cárcel, el deseo de ver el dinero del pueblo devuelto, el deseo de ver que estas personas que se creyeron por encima de Dios para utilizar hasta las muertes, hasta la salud, causar enfermedades en República Dominicana para hacerse con el dinero del pueblo, no quieren que el presidente Abinader se reúna con ellos. Nosotros consideramos que está en todo derecho el presidente, pero sobre todo consideramos que debe tener sus estrategias. En este instante, en República Dominicana no necesita por nada del mundo ninguna acción de la oposición que no sea consensuar con las autoridades actuales para llevar el barco de este país a buen puerto. Yo considero que el presidente Abinader, por mal que haya caído este estilo, lo que está es neutralizando a la oposición. Quería un consenso, yo voy a ustedes a ofrecerle el consenso, quiero escucharlos. Queda complacido el sector de la oposición, queda complacido el sector desde dentro del propio gobierno y queda complacido, en cierto modo, el concepto de escuchar todas las voces para luego tomar decisiones que sean las que verdaderamente convengan al país y saber que cualquier decisión que tome desde el gobierno no va a ser enfrentada por la oposición. Es molesto, sobre todo porque no tenemos mucha información de lo que verdaderamente, de lo que finalmente se ha tratado a cabalidad completa en dichas reuniones, pero nosotros entendemos que después de estas reuniones del presidente Luis Abinader con esas tres figuras de la oposición, no hay ningún motivo y no tendrán ningún derecho a luego estar tratando de ponérsela en China al nuevo gobierno. Entiendo que ha sido una estrategia inteligente, aunque desconozcamos el trasfondo, pero la oposición no podrá decir nada ni estar poniendo luego piedras en el camino al nuevo gobierno con todas las decisiones que necesaria y obligatoriamente habrán de tomarse para poder salir de todo este embrollo. Mientras tanto, a ustedes amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros dos canales en YouTube, los cuales se encuentran bajo los nombres Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. No dejen de suscribirse a ambos y marcar las campanitas para de ese modo recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Del mismo modo, les invito a buscar nuestra página web con transmisión en HD de nuestra programación, que es www.lunatv.do. Desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.